Y sí, efectivamente ayer muchos de vosotros visteis la reacción de Den Hazard cuando efectivamente fue llamado del calentamiento para comunicarle que iba a saltar al terreno de juego, algo que ni el mismo jugador se podía creer. Y más allá de las risas, ¿vale? Que es un poco lo que se ha filtrado. Lo cierto es que en la imagen que seguro que ya habéis visto de Luka Modrig ayudándole a bajarse los pantalones, ¿vale? A Hazard se le ve una lorza, una lorza a todo alrededor del ombligo que dices tu madre mía, por favor, pero sí es como si fuera a jugar un partido de solteros contra casados. O sea, es que está tan absolutamente fuera de forma que dices tú, pero a este tío ¿cómo le van a poner? Por ejemplo, con Gareth Bale todavía, incluso al final, cuando Zidane ya no quería ni verle la cara, Gareth Bale nunca perdió la forma. Gareth Bale era un tío que todavía, incluso cuando no se contaba con él, reventaba las pruebas físicas, ¿vale? Era el mejor atleta que habían conocido y esto dicho por Pintus, ¿vale? Y era un tío con el que ya no contaba nadie, ni el Madrid, ni Zidane, ni los jugadores, ni los compañeros, nadie, todo el mundo sabía el rol al que había llegado de estar siempre en el banquillo o no convocado y ya está, ¿me entendéis? Y bueno, pues al final el jugador todavía mantenía la forma y para jugar el golf tampoco tienes que tener la forma física que tenía Gareth Bale y sin embargo la mantenía, o sea, era todavía más profesional. Y sin embargo yo ayer, cuando veo cómo se despoja del chándal Hazard y le veo la cacho de Lorza, digo, pero tío, por favor, si es que cómo vas a revertir ninguna situación, es imposible que con esa forma física puedas alcanzar a nadie. Si es que es prácticamente una quimera, que a los tíos estos de color, que están súper fibrados, les vayas a alcanzar en una carrera, es imposible, tío. Es imposible, por muy bueno que seas talento, regate, lo que tú quieras, pero que no puede ser. No puede ser, pero bueno, que al final da igual porque en el fondo lo de Hazard no va a cambiar, ya nos lo dijo José Félix ayer, no va a cambiar nada, ayer, bueno, pues fue un partido, ayer, antes de ayer, con el Valladolid fue un partido que fue como fue, 6-0, el Valladolid roto, tal y cual, no hubo complicaciones, se acabó, no nos jugábamos la liga, pues que salga y ya está. Pero claro, cuando venga uno importante como el de mañana, ¿qué creéis? ¿Que va a estar Hazard ahí? Ni de coña.